UBABA 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 ULISEMA ULISEMA KAMWE HAWU TANIACHA WALAKU NISA UBABA 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 UBABABA Zus UBABA 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 Segment UBABA Ila wanaumoko wa Nayote la ungeza me Mateso ya mweme haki Mimini menona seba Ila wanaumoko Nayote la ungeza me Divyo ni nadiojua Ni kwamba sita kufa Bali nitaishi Nishuhudie maku ya buwana wa majeshi Sita kufa Nitaishi Nishuhudie Sifazabwana Sita kufa Nitaishi Nishuhudie Sifazabwana Mateso ya mweme haki Nihuhudie 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 Mateso ya mweme haki Nihuhudie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es la escasez? ¿Qué es la escasez? ¿Qué es la escasez? ¿La escasez en Argentina? ¿Qué es la escasez en Argentina? ¡Gracias! No sé si queríamos que la escasez en Argentina ¿Qué es la escasez en Argentina? ¿Qué es el alejante? Entonces, algo un poco congol, pero en realidad es lo que nos dicen Gracias por ver el video.